Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Recordemos bajar la guardia, recordemos el uso del tapabocas, el distanciamiento y permanecer alejado de las aglomeraciones. Así lograremos salir victoriosos y juntos de esta situación y no llegar al mundo a sufrir, como dice el tema musical de fondo. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Copco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Pero está firme en la playa. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín. Con un minuto de silencio y la intervención de varios senadores se rindió homenaje póstumo al exsenador Aurelio Iragorri Ormaza, al patrullero Luis Eduardo Puyo y funcionarios de las unidades de trabajo legislativo quienes fallecieron debido al COVID-19. Los congresistas enviaron un mensaje de condolencia a los familiares y amigos del exsenador Aurelio Iragorri. Siempre encontraremos en él un hombre impecable que contagiaba con una palabra positiva. Así se expresó el presidente del Congreso, Arturo Chalchalhut. Yo tuve la oportunidad y el honor de ser su compañero y siempre encontramos en él un caballero de cable, cariñoso, caballeroso, siempre con una palabra positiva, siempre lo contagiaba a uno con esa sonrisa y con ese optimismo con la que él miraba el porvenir y la vida. La senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, contó por qué los caucanos lo quieren y lo recordarán con mucho cariño. Sus proezas físicas vienen de tiempos muy remotos, después de que fue víctima de mucho bullying en el colegio y posteriormente se volvió ese hombre impresionante. Me impresionaba su tamaño y hoy que le tengo que decir al tío grande ya no es su tamaño sino su legado, lo que me parece grande. Grande porque por su amor por el Cauca visitó cada rincón de ese departamento con abnegación, con afecto, para escuchar a todos los ciudadanos de su departamento siempre con palabras amables y con disposición de ayudar y contribuir en el desarrollo de una tierra tan olvidada como es el Cauca. Su frenesí por llevar la electrificación a todos los rincones del departamento pues dan cuenta de todas las luces que hoy alumbran tantos municipios tan apartados de nuestra tierra. Grande por su compromiso siempre con los más desfavorecidos. Él fue un hombre que siempre estuvo pendiente de todo el que se le quisiera arrimar. En este sentido se pronunció el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien indicó las proezas que realizó el ex senador Iragorri para beneficiar a los habitantes del departamento del Cauca. El Cauca tiene deudas de gratitud porque cuando en el terremoto del 83 la gente perdió todo, él pensó en esa gente y sacó una ley que se llamó Ley de Alivio para permitir que los créditos que tuvo que, a los que tuvieron que recurrir los payaneses para recuperar sus viviendas, no los ahogaran y tuvieran posibilidades de pagarse. Un decreto reglamentario intentó dañar la ley y él, viéndome estudiante de la Universidad del Cauca, incluso me dijo tumbemos ese decreto y con una asociación, una fundación de damnificados y un compañero mío hicimos sendas, demandas y evidentemente tumbamos ese decreto. Fui alcalde. Luego muchas veces fui su contradictor político y siempre con respeto. Y con respeto le reconocí su bonomia, su llegar a las comunidades más alejadas del Cauca cuando se hacía política con un megáfono y a caballo. El doctor Aurelio Iragorri Ormaza inspiró la creación del Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos CAEL, que desarrolla actividades de formación, fomento y acompañamiento de carácter científico y académico, con el apoyo de las instituciones de educación superior y otras entidades de investigación a nivel nacional e internacional, indicó el secretario general Gregorio Elhach Pacheco, quien además resaltó el gran apoyo que tenía de los colombianos Iragorri Ormaza, lo cual se veía reflejado en la votación electoral. Hombre grande en lo moral, en lo político, en lo intelectual, se fue a la eternidad. Se lo llevó el COVID. Lamentamos mucho y sabemos que va a ser mucha falta. Siempre fue un protector de los débiles, de los más necesitados. Siempre trabajó una política con mucha grandeza, con el mejor nivel, pero siempre pensando en los más necesitados, en la gente desprotegida, en los pobres. Su gesta será reconocida en la historia colombiana como una de las más llenas de sentido social y de entrega por la causa popular. Siempre fue elegido a las mejores posiciones de la democracia por un pueblo fervoroso y agradecido. Voces del Senado Lamento despedir a quien en vida fue un hombre íntegro, comprometido con el trabajo, dedicado a sus estudios y a su formación como chef. Una persona servicial, ejemplo de la Policía Nacional. Mis sentidas condolencias a su familia. Así se expresó el senador Feliciano Valencia del Partido Maíz, del patrullero Luis Eduardo Puyo, quien fue víctima del COVID-19 y hacía parte de su esquema de seguridad. Quiero lamentar el fallecimiento del patrullero de la Policía Nacional, Luis Eduardo Puyo, quien me asistía como escolta en la ciudad de Bogotá. Esta mañana me informaron de su fallecimiento. El COVID-19 le ganó la batalla, desafortunadamente. Fue un hombre comprometido con su trabajo, muy dedicado a sus estudios y a su profesión de chef que iniciaba desde meses atrás. El chef de los niños, como le conocían, cuando no estaba ejerciendo su labor de escolta y de patrullero, hacía labor social con los niños que padecían cáncer. Durante estos años que me acompañó, fue una persona íntegra en su labor. Por eso lamento su fallecimiento y mis condolencias sentidas a toda su familia. Voces del Senado En sesión virtual de la Comisión Segunda se realizó una audiencia pública en la que se hizo seguimiento a la Ley 1861 del 2017, ley que contempla la amnistía, remisos y beneficios a los que tienen derechos quienes presten el servicio militar. La sesión fue convocada por el senador del partido Mira, Manuel Virgüez, quien citó al ministro de Defensa, el Ejército, la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el SENA, entre otras entidades. Al finalizar la sesión, el congresista Virgüez indicó que faltan cuatro meses para vencerse la ley y aún no se han beneficiado muchos colombianos con la expedición de la libreta militar. Bueno, yo quiero también reconocer a los funcionarios que participaron en el día de hoy, sus respuestas oportunas. Vamos a establecer estas mesas de trabajo. Yo particularmente le rendí un informe sobre esta ley, porque aquí esta ley la aprobaron todos los partidos políticos. Todos tienen sus militantes, sus ciudadanos, a quienes quieren ayudarle a definir su situación militar, la han aprobado. Necesitamos entonces entregarle un informe de lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Y seguramente presentaremos, como ya le había anunciado, algunas propuestas, algún proyecto de ley para mejorar. Para mejorar en todo caso, pero sin embargo queremos contar con la concertación, con el trabajo que nos pueda suministrar la dirección de reclutamiento en las dificultades que haya tenido, si es de presupuesto, si es de plataforma, y mejorar el servicio de reclutamiento en su prestación, en su información, en la definición de la situación militar. Hay unos artículos que trae la ley, que dice que hay que estar promocionando la norma a través de las emisoras correspondientes. Entonces, sí le invitaría que pudiéramos hacer más socialización, porque también la ley estipula que haya esa socialización particularmente, por ejemplo, ahora de la ley 1961. Diana Morales, concejal del municipio de Facatativá, indicó que en esta región se encuentra uno de los distritos más grandes que atienden más de tres o cuatro provincias del departamento de Cundinamarca. Pero allí la comunidad no encuentra la suficiente información para realizar los trámites de la expedición de la libreta militar. Todavía nuestros jóvenes sienten mucho temor de ir al batallón porque hay como ese tabú de que los van a reclutar, de que los van a dejar. Y pienso que eso hace falta también como una especie de confianza en nuestro ejército y en nuestra institución. Entonces, pensaría o sugiero que realmente se mejore esa atención al ciudadano en todas las unidades militares. Que no tenga de pronto el joven que estar como trasteando de un lugar a otro porque los documentos se les extraviaron, porque los distritos no responden con la documentación, porque cuando el joven va a ir a su distrito, resulta que el software no funciona, que no hay sistema. Y entre ese tipo de largas que se ha venido dando el proceso, pues un joven puede durar un año o dos años en su proceso sin una respuesta concreta. ¿Qué queremos proponer o qué sería interesante, senador, y personas que nos escuchan? Que haya una articulación institucional y una unificación documental. En este momento donde la tecnología es tan importante, el ejército debería proponer esa digitalización de la documentación de los chicos que están prestando su servicio para que no tengan como eso mismo que pasa en la salud, que el paciente tiene que estar como de un lado para... Mejorar la comunicación y atención a usuarios para que no existan intermediarios, solicitó el senador Feliciano Valencia, quien además agradeció la colaboración que reciben los miembros de las comunidades indígenas cuando se realizan los trámites de la libreta militar. Quiero llamar la atención a evitar intermediarios, a evitar que eso termine la gente sufriendo las consecuencias de la definición de sus libretas militares. Muy importante eso, mejorar la comunicación en redes, toda vez que es muy bueno lo virtual, por internet y todo eso, pero a veces hay dificultades de trámite. Y ahí es donde se aprovechan para que terceros entren a hacer una labor que no le corresponde debido a la fragilidad o poca posibilidad en el manejo de la información. Por el otro lado, los asuntos con los pueblos indígenas o sus miembros que necesitan definir su situación militar han venido mejorando. Eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Se han venido mejorando. Ya no hay las dificultades que habían antes. Las autoridades indígenas ahí han hecho un trabajo también muy importante. Falta mejorar más porque a veces gente que no es indígena trata de colarse en este tipo de situaciones. Eso lo venimos trabajando con las autoridades indígenas. Por su parte, Jairo Leguizamón Rivas, brigadier general y comandante del Comando de Reclutamiento y Control de la Reserva, explicó que debido a la situación presentada por la pandemia del COVID-19 se ha visto afectada la atención, pero el Ejército ha continuado con la labor para que los colombianos puedan obtener la libreta militar. Estaban en curso la programación de 12 jornadas especiales, es decir, íbamos a hacer una por cada mes en todas las ciudades principales y queríamos ir, y ya habíamos coordinado también lo que es Puerto Carreño, Tumaco y Leticia para llevar la solución no solamente a las grandes capitales sino a las ciudades secundarias, pero desafortunadamente se nos presenta el tema del COVID. Esto es una cosa diferente a que no hayamos seguido atendiendo a las personas. Nosotros obviamente no somos la excepción, tuvimos que ser respetuosos en los diferentes protocolos que en cada una de las ciudades estaban imponiendo. Hubo necesidad en algunos casos prácticamente de cerrar la atención física a las personas, pero continuamos atendiendo a través de la plataforma de tal manera que nosotros hoy podemos decir que durante el lapso de la pandemia, donde nadie se podía movilizar, logramos atender aproximadamente entre 40 y 45 mil personas que entraron a consultar y algunas entraron a definir su situación militar. En esto también tuvimos que innovarnos, como primer caso en la historia de reclutamiento, prácticamente las tarjetas militares a la casa de nuestros usuarios. Voces del Senado En constancia, durante la sesión plenaria, el senador José Pablo Polo del Partido Alianza Verde expresó que citará, junto con el senador Jorge Eduardo Londoño, a debate de control político en la Comisión Séptima al ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera para que explique los motivos de la expedición del Decreto 1174 del 2020, el cual es un atentado contra los más vulnerables, la clase trabajadora del país. El Decreto 1174 es una artimaña que pretende hacerle creer a la opinión pública que se busca la protección social, cuando en realidad se está incentivando impunemente la destrucción del empleo y de las conquistas laborales y sociales que tantas vidas de sindicalistas y líderes sociales le ha costado al país. El decreto elimina de bajo la posibilidad de que un gran porcentaje de los colombianos y colombianas puedan soñar con una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia. Permite indirectamente que las empresas puedan acudir a la contratación por horas y los exime de efectuar las debidas afiliaciones a la seguridad social de los trabajadores a los que estas horas no les significa un salario mínimo legal. Es decir, estamos ante la implantación del incentivo más perverso del sistema laboral colombiano en el que los empresarios podrán contratar por horas, disminuyendo los costos de mano de obra en perjuicio del bienestar de trabajadores y su familia. Consideramos que esta frente es del todo incompatible con el Estado Social de Derecho al que aspiró la Constitución del 91. De igual manera, informamos a esta plenaria que citaremos al debate de control político al ministro de Trabajo en la Comisión Séptima del Senado, de la cual formo, con vehemencia, rechazamos este atentado del gobierno en contra del pueblo colombiano, en contra de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Voces del Senado A un paso de convertirse en ley de la República, está el proyecto que dará alivio en un 100% a deudas de más de 350 emisoras comunitarias y de interés público del país. Multas, amortizaciones, entre otros pendientes, tienen estos medios de comunicación con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, FONTIC. La ponente y senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chaui, aseguró que este proyecto busca establecer condiciones especiales para la normalización de cartera por única vez para los concesionarios del Servicio de Radiodifusión Sonora de Interés Público y Comunitario. Celebramos que haya sido aprobado un tercer debate en la Comisión Sexta del Senado del proyecto de ley que va a permitir por única vez un alivio del 100% de las deudas que tienen alrededor de 350 emisoras comunitarias y de interés público desde hace más de 10 años. Son obligaciones que tienen pendientes con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, FONTIC, por concepto de capital, sanciones, multas e intereses. Esta iniciativa es de autoría del senador Alejandro Corrales y del representante Gabriel Vallejo, a quienes felicito y agradezco por su confianza. Y también agradezco a los senadores de la Comisión Sexta, quienes por unanimidad lo aprobaron, y a la ministra de las TIC, Karen Aguinem, quien siempre ha dado su respaldo. La condonación del 100% suma, 31 de agosto de este año, 4.361 millones de pesos. Nosotros como senadores tenemos el deber de fomentar el funcionamiento de los medios de comunicación de interés público y comunitario que prestan un servicio público esencial y tienen una función social. No solo proporcionan servicio social, de educación, entretenimiento, sino que también representan los intereses de las comunidades ante el Estado. Nos corresponde apoyar la participación ciudadana, el desarrollo social, humano, regional de nuestro país. Estamos ya a un debate de lograr que este proyecto de ley sea ley de la República. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en la sesión virtual de la Comisión Séptima, el Comité Encargado de la Prevención de la Violencia Sexual de los Niños, Niñas y Adolescentes presentó el informe de gestión. El primero en hablar fue el director de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alejandro Peláez, quien presentó las cifras recopiladas por el Ministerio de Salud, las acciones de prevención, protección y los retos en tema de violencia sexual de la entidad. ¿Qué acciones de prevención se realizaron en el 2019 por las diferentes entidades que escribieron este informe que compilamos nosotros como Secretaría Técnica? El MinTIC implementó la estrategia del TIC Confío y llegó a 21.506 personas en el primer semestre y 801.000 personas en el segundo semestre en toda Colombia. Desarrollo de política de prevención, denuncia y cerro tolerancia en materia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Educación trabajó en el programa Todos Aprender, 6.155 maestros capacitados en todo el territorio nacional y un protocolo de abordaje pedagógico en violencia basada en género en tres mesas de consulta en Colombia. El ICF tiene sus programas de prevención que se llaman Generaciones con Bienestar, prevención de riesgos específicos, una conformación de expertos para actualizar los criterios de clasificación de explotación sexual comercial en niñas y adolescentes para específicamente entornos digitales y la definición de criterios para priorizar municipios y departamentos que son acompañados en la territorialización de la unidad política para la apreciación de la arrección de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Son programas de transmisión de información, capacitación, pedagogía, talleres, charlas, orientaciones. Después de escuchar las diferentes intervenciones, el presidente de la Comisión Séptima, José Ritter López, del partido de la U, indicó que bajar la cifra de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es uno de los retos que tiene la sociedad colombiana para tener una niñez más sana. El congresista Ritter se mostró preocupado por la desarticulación de las entidades. Yo creo, no sé mis compañeros, pero yo creo que hay desconocimiento, doctor Alejandro, de la ley y de lo que significa este comité. Yo creo que lo primero es leer la ley y cuáles son las funciones del comité interinstitucional, porque aquí hemos visto cada una de las instituciones dando un informe, como que si fueran ruedas sueltas. Y lo que la ley dice es que este comité debe producir políticas públicas. Aquí tengo la ley en mi mano en cuanto a las funciones del comité, doctor Peláez. Y de verdad, en mi caso particular, no quedo conforme con el informe. Ustedes, de bienestar familiar, son el comité técnico, la secretaría técnica, perdón, porque así la ley lo ordena. Mire, por ejemplo, aquí tienen, estoy viendo, ocho, diez, diez funciones concretas del comité. Y aquí lo que la ley dice es que ustedes son un cuerpo, un solo cuerpo integrado por diferentes instituciones y que deben producir políticas públicas únicas y seguimiento y resultados únicos, por supuesto, trabajando cada uno en su campo, ¿sí? Le leo la tercera, la segunda, perdón, evaluar semestralmente la situación del abuso. El comité, el comité. Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación institucional, interinstitucional e intersectorial. Esas recomendaciones se han hecho. Proponer acciones conjuntas. Duele saber que hay personas que defienden en el nombre de los abusadores sexuales, así lo expresó la senadora conservadora Nadia Ablel, quien es una banderada de la ley 19-18 del 2018 que busca crear una base de datos de violadores sexuales, la cual puede ser consultada por las empresas que atienden a nuestros menores y evitar algún tipo de contratación con una persona que atenten contra nuestros niños. Una ley muy importante, una ley que creó un registro de abusadores sexuales, no solamente, una ley que definió una inhabilidad para estas personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad, con el fin de que ninguna persona que haya atentado contra un niño, ninguna persona que haya cometido pornografía infantil, turismo sexual, violación, abuso, acoso contra un menor de 18 años, puede ocupar un cargo o desempeñar una profesión donde tenga contacto directo con niños. Esta es una ley del año 2018 que el ICBF reglamentó en el año 2019. El ICBF debía definir cuáles eran esas entidades que debían consultar este registro al momento de contratar a su equipo de trabajo. Debía hacer una consulta de este registro que está en cabeza de la Policía Nacional con el fin de determinar si esa persona había sido condenada por algún tipo de estos delitos. En el año 2019 tuvimos más de 23.000 casos de abuso sexual contra menores y hoy nadie ninguno de los que están aquí sentados acompañándonos en esta comisión nos ha dicho nada sobre ese registro nos ha dicho nada sobre esas consultas nos ha dicho si el registro ya está operando si lo están utilizando cuántas consultas se han hecho. Esta es la herramienta más poderosa que tiene Colombia la herramienta más poderosa que tienen los colegios los hospitales los parques infantiles para alejar a esas personas a esos abusadores a esas personas que han atentado contra nuestros niños de esos lugares donde se les debe dar todo el respeto toda la guía todo el acompañamiento Para finalizar les contamos que las comisiones económicas aprobaron el monto del presupuesto general de la nación para el año 2021 por 314 billones de pesos el cual representa un incremento del 15.2% si se compara con los 271.7 billones aprobados en el año 2020 durante la discusión el senador conservador Efraín Cepeda expresó que el monto aprobado cubre las necesidades actuales en todos los sectores los colombianos están clamando fuentes de empleo y para eso se requiere inversión y reactivación económica la última cifra del DANE del mes de julio fueron 4.200.000 y para ello requieren inversión requieren que la economía se reactive para tener una posibilidad de empleo pero algunos colombianos y congresistas estarán diciendo pero bueno el senador Cepeda que quiere que se incremente la inversión que quiere que se incremente la inversión pública en el presupuesto general de la nación ¿por qué no quiere que se incremente el presupuesto? es que son dos cosas distintas una cosa es incrementar la inversión y ahí está la propuesta radicada en el servicio de la deuda por 75 billones de pesos hemos propuesto que se tomen 5 billones de servicio de la deuda y pasen a inversión hemos pedido también que miremos el tema del gasto y hemos pedido también que de las utilidades del Banco de la República que hay presupuestada 5.2 quedan 1.8 de los 7 que ha dicho el gerente del Banco de la República y eso también genere un colchón de manera que si a la aprobación del monto con responsabilidad fiscal absoluta pero también si al incremento de la inversión y que llevemos la inversión de los 53 billones de pesos propuestos por el gobierno nacional a 60 billones para lograr el rebote de la economía en vez de crecimiento del 6.6% eso quiere decir más empleo para los colombianos y que los colombianos que están en la pobreza y la pobreza extrema tengan una oportunidad en 2021 Entre los congresistas había expectativas sobre los activos que podría vender el gobierno en 2021 como es el caso de la posible venta de Ecopetrol Zenit y otras empresas colombianas pero el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó que el gobierno nacional no contempla la venta de activos El tema de los rendimientos financieros nuevamente disminuye con respecto a lo que observamos en el año 2020 lo que estamos observando en el año 2020 lo que esperamos que sea el año el año 2020 eso pasa de 2 billones de pesos en el 20 a 423 mil en el año 2021 la explicación también es digamos la situación inusualmente difícil que hemos tenido los colombianos en este año 2020 disposición de activos que teníamos en el año 2019 en el contexto del presupuesto ustedes aprobaron unas intenciones de hacer operaciones con 7.3 desde luego esas operaciones no se han hecho y probablemente se van a terminar haciendo en el año pero esa fue la aprobación que tuvimos y en ese contexto tanto en ese contexto como en el plan de desarrollo explicábamos que existen maneras de utilizar el patrimonio público sin implicar ello estemos planteando privatizar absolutamente nada simplemente hacer mejores usos de los de los capitales tenemos obviamente un retraso en ese programa dadas las dadas que ha representado para todos nosotros este año 2020 pero en ese contexto tenemos tal y como ustedes tuvimos oportunidad de discutirlo en el año el año pasado más o menos por esta misma época también hubo el mismo tipo de inquietudes y dijimos claramente en esa discusión que estábamos trabajar en el sentido de utilizar mejor el capital público la próxima semana continúa su estudio y se discutirá el articulado del proyecto y la distribución de los recursos en los distintos ministerios y sectores económicos mayores ediciones presupuestales para agricultura deporte y cultura en voces del senado habla el senador del partido cambio radical Richard Aguilar en el día de hoy aprobamos el monto del presupuesto tal y como lo presentó el gobierno nacional 314 billones de pesos próxima semana tendremos el gran reto de revisar las proposiciones en donde vamos a darle fortaleza a los sectores que se ven golpeados en este presupuesto al sector agropecuario vivienda rural al sector de la altura educación y para el ministerio del deporte debemos entender que se debe amortizar menos deuda para liberar los recursos pasar de 53 billones de inversión a 60 billones para lograr también unos recursos adicionales concluimos la emisión del día de hoy si desean emplear de información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arrobasenado.gov.co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maril Zapardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla Alexander Ariza les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república